Y arriba yo, mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca en la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No hay mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote Y gózame, rodilla Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca en la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No hay mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote Ritmo y sabor Los Tucanes de Tijuana Y la chona se mueve y la gente le grita No hay mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote La chona se mueve al ritmo que le toquen